El IBEX rompe con su racha alcista tras seis jornadas consecutivas en verde tras caer este lunes un 0,13% aunque se mantiene por encima de los 10.200 puntos. Técnicas Reunidas ha protagonizado las caídas al dejarse un 3,4% después de presentar sus resultados este lunes y anunciar que ha ganado un 99% menos por el efecto divisa. También en rojo ha destacado ferrovial que ha caído un 1,8% y telefónica con un 1,3%. Indra también ha presentado sus cuentas ha anunciado que ganó un 49% menos y ha cerrado con una caída del 0,5%. En cambio en verde Grifols ha sido el más alcista al subir un 1,2% junto a AENA que ha subido un 0,9% y Endesa con un 0,8%. En Europa también jornada de ligeras caídas. El mercado seguirá muy pendiente este lunes el inminente acuerdo de gobierno en Italia que pese a todo parece no haber tenido un impacto desmedido en los mercados. Pueden seguir informados en bolsamanía.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!